Entonces, ¿por eso pusiste esa foto en el diario, en las páginas sociales? Sí, por eso. Necesito oficializar todo de la manera más rápida posible. Ayer hablé con un amigo mío, periodista. Dime una cosa, Ignacia vio la foto. No tengo idea, salió temprano y no la alcancé a ver. Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué Ignacia te dijo algo así, tan, tan drástico? Bueno, a lo mejor está confundida. Ella no sabe lo que quiere. Me imagino que todo esto le pasa a las mujeres cuando se van a casar. Se ponen nerviosas, todo se les viene encima. Discúlpame, discúlpame. Discúlpame que puede ser, puede ser, sí, es importante. Dame cinco, por favor. Dime. Lo del dinero ya está hecho. Perfecto. Nadie te vio. No, no, nadie me vio. Estoy aquí solo en los vestidores. Entonces, vete a la constructora ahora, lo antes posible. Y ya, olvídate de este tema, ¿está claro? Clarísimo. Sí, sí, tengo, tengo que irme urgente a la constructora. Parece que apareció por fin ese ladrón que me robó el cheque de la oficina. Qué alivio, al menos una buena noticia dentro de todo. Sí, dentro de todo. Gracias por escucharme, Estela. Tú sabes que cuentas con mi lealtad siempre. Aquí estoy, Tomás. Para todo lo que haga falta. Todo lo que necesites. No te preocupes por mi hija. Yo me hago cargo de todo. Claro que se va a casar contigo. Sería una idiota de no casarse con un hombre como tú. Yo nunca he dudado que se vaya a casar conmigo. No le conviene rechazarme. Además, soy yo el que pueda apoyar a esta familia en lo económico. Ignacia, tiene. Ella tiene que pensar en el bienestar de ustedes. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Entiendes que yo solamente quiero seguir ayudándolos? A partir de ahora, Ignacia, es mi problema. No tienes nada de qué preocuparte. Eh, contigo necesitaba hablar. Estoy tarde para la reunión. Es importante, es importante. Te acuerdas del cheque que me robaron y que cobraron, ¿sí? Ya sé quién es el ladrón. ¿Puedes creer que quien nos robó ese cheque de esta oficina fue un obrero de la obra de nosotros, de nuestro edificio Royal Isalate? ¿Lo puedes creer? No, 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 espérate. ¿Un obrero? ¿Y cómo lo supiste? Lo delató uno de sus compañeros. Así me llegó el rumor. No, no, espérate, Tomás, pero tal vez fue un chisme o... ¿O tienes pruebas? No, 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 pruebas no. Yo no tengo pruebas, pero supongo que tenemos que ir a la obra y registrar el vestidor de todos los obreros. A lo mejor ese infeliz tiene el dinero ahí. Tomás, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a llegar a requisar las cosas personales de esa gente? Yo no te voy a secundar eso, ¿eh? No, 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 yo... Yo esto no lo puedo creer. No, 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 brother, no. Claro que sí. Si es cierto que uno de nuestros obreros nos robó, yo te quiero ahí, conmigo, como mi socio. Tú y yo tenemos que enfrentar esta situación. Pero ¿por qué no llamamos a la policía? No, para eso están ahí. No, yo no quiero a la policía aquí. Todavía no. No vamos a permitir que esto vuelva a suceder, José Manuel. Necesito tu apoyo. Como mi socio. Bueno, eso. ¡Olegario! Don Tomás. ¿Dónde está Ignacio? No, la verdad no sé, creo que salió, pero no me dijo para dónde. Entonces perdimos el viaje. Ignacio es la administradora de esta obra. Debido a las circunstancias, ella tendría que estar presente, Tomás. No, no, no. No vamos a perder el viaje porque lo que está pasando aquí es muy grave. ¿Qué es lo que está pasando aquí, don Tomás? A ver, Olegario, quiero ir a los vestidores. Necesito registrar todas las cosas de los obreros. Pero, ¿por qué, don Tomás? ¿Qué están buscando? Pruebas. Pruebas para culpar a un ladrón. Vamos. Necesito que todos dejen sus cosas donde están y salgan ya. Vamos, muchachos. ¿Y cuál es la idea, don Tomás? Vamos a registrar cada casillero donde están las cosas de tus obreros. Perdón, con todo respeto, pero ¿por qué? ¿Qué están buscando? Cinco mil dólares. Tengo razones de peso para creer que uno de tus obreros me robó cinco mil dólares. Tomás, por favor. A ver. Por favor, nunca antes habían entrado a robar a nuestra constructora. Esta vez fueron cinco mil dólares, José Manuel. Y no voy a esperar sentado a que nos siga robando. No. Si no lo hace mal, hay que cortarlo de raíz. ¿Lo hago yo o lo hace usted, no le da? Tomás, ¿sabes qué? Yo me voy a la constructora. No me siento cómodo con esta situación y no quiero ser parte de ella. Por favor, José Manuel. Ya estamos terminando. Si no encontramos nada, tienes mi palabra. Que jamás voy a volver a tocar este tema. Solo quiero salir de dudas. Tengo derecho. Precisamente para no culpar a ningún inocente. ¿Cuánto te falta, Olegario? Nomás reviso este y... Y ya, patrón. Es para que te des cuenta que yo digo la verdad. Olegario. ¿De quién es eso? Eso es de Pedro Pérez. Bueno, creo que tenemos a nuestro ladrón. Aquí está Pedro o Don Tomás. ¿Qué onda? Dígame, pues. ¿Cómo diablos apareció este dinero entre tus cosas? ¿Qué? No lo entiendo. Contéstame. ¿Cómo llegó este dinero a tus cosas? Lo sacaste de mi oficina, ¿verdad? Fuiste tú el que me robó este dinero. Yo no sé de qué me está hablando. Olegario, ¿y sabe qué yo? Espérate, mijo. Mira. Nada más di lo que sabes, la verdad. Ese dinero yo lo encontré entre tus cosas. La policía viene en camino. Yo mismo lo llamé. Y si no quieres hablar con nosotros, vas a tener que hablar con la policía. Pero de aquí sales directo a una celda. Y me voy a encargar de que te pudres en la cárcel. ¿Me oíste? ¿La policía? ¿Pero para qué llamaron a la policía? ¿Cómo que para qué? El jefe de obra acaba de encontrar cinco mil dólares entre tus cosas. La misma cantidad que casualmente me robaron en mi oficina. Tienes cómo justificar este dinero. Esto lo está haciendo usted a propósito, ¿verdad? Y los dos sabemos cuál es la razón. No me cambies el tema. Habla. Tienes cómo justificar este dinero, ¿sí o no? ¿Dónde voy a sacar yo toda esa lana? Nunca he tenido tanto dinero conmigo. Muy bien, muy bien. Aquí está la respuesta. El resto que lo vea la policía, yo llego hasta aquí. Pero si yo no hice nada. Olegario, usted me conoce. Usted sabe que yo jamás haría una cosa así. Yo nunca le he robado un peso a nadie. Yo no soy un ratero. Tomás, tal vez no sea prudente hacer acusaciones así, de manera tan abrupta. Vamos a hacer una investigación interna y vemos qué hacemos. Yo no tengo que hacer ninguna investigación. Mira, aquí hay cinco mil dólares. ¿Qué más pruebas queremos? Ah, llegó la policía. Puede ir a decirles que ya atrapamos al ladrón. Olegario. Qué bueno que viniste. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está la policía? Ven, sígueme. ¿Dónde está Pedro? Está en los vestidores. Lo están acusando de un robo que no cometió. ¿Qué? ¿Quién? Tomás Villamayor, ¿eh? Espérame aquí. No, 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 no. Ven, mejor... Mejor ven tú conmigo. Ven, vamos con Pedro. Vamos con Pedro. Ven, ven, ven. Aquí lo tienen. Este es el hombre que tenía mi dinero. Un momento, oficiales, por favor. Permítanme, ¿sí? ¿Qué onda, mijito? ¿Pensaste que mi sobrino estaba solo? No te equivoques. La cosa es conmigo, Tomás Villamayor. ¡Conmigo! Ya no es una p...